Y yo voy a continuar, que si me hago es divertido. El tema es que en el set me van a decir, escoltad, tú tienes que atacar el bolo. Els bolo, porque porten tres y se estoy tancando los tres. ¿Asois en Instagram y en Mangarrufer? Hostia, en Mangarrufer no, tío. Total, que el disapte van a tocar en Tales, que esos deberes son a coña, pero es en serio. El disapte van a tocar en Tales y vais a Tancar en una canción muy famosa de Castillo, que se dio La Panderola. Pero la vais tocar en Fa Major y la gente... No la entenía, no la entenía. Yo qué sé, eso de las tonalidades, y os en Fa Major y la gente, a mí me fa la más, tú canta. Y la gente no canta. Entonces, el estribillo, ¿vos lo sabeu, no? La Panderola. En Fa no, a eso es en Fa, ¿eh? Sí o no? En esta mesa me han dicho que Fa sí, pero allá, también, ahí, sí. Chimo, me la juego. Escucha, dime que hay otro golo este verano. Y yo qué sé, no me lo puedo jugar toda esta carta. Imagínate que no responde el público. Yo estoy bajo presión ahora, ¿eh? En el planetario. En el planetario, vale, guay. Bueno, bacha con bacha aplaudo igualmente, ¿eh? ¡Tres somnis! De Castellón más hora, chispunta. De Castellón más hora, chispunta. ¡Gracatra! Y para eso le digo en chispun tracatra La bandero la lere La bandero la lere La bandero la lere La bandero la lere Y ahora con llano volan chispun tracatra Y ahora con llano volan chispun tracatra Y está el paseo Y está el paseo Y está el paseo Y está el paseo Gracias, gracias muy amables Ha sido un placer, somos Imago Lemons De verdad, ahora les dejo con el cantante, productor y director ejecutivo Chimo Gozano Muchas gracias Nos ha comentado Joby Muchas gracias por dejarnos tocar Gracias tío, gracias Que tocáramos esta y una más Pero lo vamos a dejar aquí Un fuerte aplauso para Imago Lemons Julián González, Pinilla, Aroa Morcillo ¿Otra? ¿He oído otra? Vale, va Por ahí reclaman una atención Y ya nos despedimos ¿He oído otra? Vale, va Vale, va Vale, va